Bienvenidas y bienvenidos a este concierto organizado por Canal 10 y ahora Mar del Plata. En el Teatro Municipal Colón, la Banda Sinfónica Municipal con intérpretes, con bailarines y con músicos invitados preparan parte de los homenajes y del reconocimiento que nunca es suficiente para Astor Piazzolla, el músico marplatense que revolucionó el tango, con invitados e invitadas especiales, con la presencia de autoridades municipales a quien les agradecemos por la posibilidad de facilitar esta actividad organizada por Canal 10. Y con el público completo en la sala del Teatro Municipal Colón, comenzamos a compartir lo que aquí ocurrió. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.